Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Ianokabai Bueno, pues como ven, llegamos a los 30 suscriptores Me sorprendió Y también, mi video, el que subí, ahí dice, hace 22 horas Tiene 23 vistas en 22 horas Es como un récord para mí esto Bueno chicos, gracias por suscribirse Espero que se puedan suscribir más Para que el canal siga creciendo Bueno chicos, gracias